La voz, la juventud, el talento del norteño, sechurano, con 21 añitos. Sechurano de Sechura. Donde salen las ricas caballas, salpresitas. Así es, cuando es un paisano. Andair Armas cantando. Que no te olvides, que no te olvides, nunca de mí. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. Espero que nunca te olvides de mí, mi amor. Y esto es para ti, mi amor. Con pasión de cariño, rayadira. De sueño, todos los días de mi vida. Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Dios quiera que no te olvides, que no te olvides, nunca de mí. Y Dios, Dios quiera que no te olvides, que no te olvides, nunca de mí. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. Oye, Max. Dios quiera que no te olvides. Dile a esa mujer cuando la sueño. Yo te dije, hermano, que esa mujer no te convenía. Pero así es el amor. Estaba durmiendo todo el tiempo ahí en la camineta. No hacía nada. Es por eso que hoy me voy. Yo te dije que piense de rojo. Mucho, 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 mucho. Chúpala, que chúpala, que chúpala. La vela es de la cumbia, doce años. En tu corazón. Seguimos avanzando, gracias a Dios. Te sueño, te sueño, dormida, dormida. Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor. Dios quiera que no te olvides, que no te olvides buscar de mí. Dios quiera que no te olvides, que no te olvides buscar de mí. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. En cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. Y ahora sonamos a nivel nacional. ¡Llévalo! Un saludo muy especial. Seguimos avanzando, gracias a Dios. Seguimos recorriendo todo el Perú. Duele a quien le duele. Y el mundo entero. Un saludo muy especial para Melisa, de parte de tu gran amigo Conejo, para ti Melisa. Muchas bendiciones. y dale para abajo, dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Un saludo para la gente de... Yo te dije Un saludo para las chicas que están por acá Tomando, gritando La gente de Canto Grande ¿Dónde está la gente de Canto Grande? Levante la mano La gente seria de Canto Grande La gente de Juan Pablo Están por acá las chicas de Juan Pablo Caramba, los caballeros de Juan Pablo también Con mucho cariño un saludo Un abrazo especial Vamos con esta canción que nos habían reclamado Complacemos al instante Once años de historia musical Los número uno Los más aclamados en la actualidad Duela quien duela Orquesta Claveles de la Cumbia El gran César Córdoba El príncipe de todos los barrios Y ahora sonamos gracias a Dios a nivel nacional Escucha, siente, baila Con más éxitos Canciones que forman parte de tu vida Éxitos que están en tu corazón Y que somos gustosos de compartir con todo nuestro público De San Juan de Loura y Gancho Solitario, mi amor Solitario, mi amor Recorda que el día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no quise en casa Y en una noche me llame, ella se fue Y me quedé en sanitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Y es que esa mujer se fue Esa mujer me abandonó Ella quedó en solitario en el mundo Un recuerdo que el día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan ingrato Oye, mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella y no quise en casa Y en una noche me llame, ella se fue Y me quedé en sanitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Y me quedé en sanitario 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 Porque ella se fue Y me quedé en sanitario Y me quedé en sanitario El solitario ¡Gracias!